Unidos Podemos pide disparar el techo de gasto en 15.000 millones este mes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados. Bernardo Díaz 17 Comentarios Ver comentarios El aliado parlamentario clave del gobierno, Unidos Podemos, solicita una subida histórica del llamado techo de gasto del Estado, que es la primera gran decisión para la elaboración de los presupuestos para el próximo año. El gobierno asume que hay que elevarlo y acelera la creación de nuevos impuestos para poder intentar cuadrar el círculo de subir el gasto y bajar a la vez el déficit público como prometido a la Unión Europea. La aprobación del techo de gasto en Consejo de Ministros está prevista para la semana próxima y el portavoz económico de Unidos Podemos, Alberto Garzón, cifra en al menos 15.000 millones más la subida necesaria que debe aprobar. Esta fuerza política es partidaria de dar un salto sustancial en el límite permitido en 2019 para todas las administraciones públicas para recuperar la agenda social que, en su opinión, perdió el gobierno de Mariano Rajoy. La petición de Garzón implicaría pasar del actual techo de gasto de 119.000 millones a, al menos, 135.000, lo que representaría el mayor esfuerzo de gasto estatal desde 2010. Es la cantidad mínima para empezar, con menos de eso no vamos a ningún lado, asegura este diario Carlos Sánchez Mato, que ha hecho los cálculos con Garzón. En su opinión, se abre una gran oportunidad con el actual gobierno para cambiar el discurso económico y dar el salto de gasto necesario. Estamos en línea con Podemos, asegura. El grupo parlamentario que lidera Pablo Iglesias presentó hace unas semanas una enmienda a la totalidad a los presupuestos del PP en que solicitaba un incremento del gasto mayor, 20.000 millones de euros. En un artículo en el diario público, Garzón defiende que, en realidad habría que fijar un techo de gasto de 150.000 millones, pero le parece indispensable arrancar al menos los citados 135.000 el próximo año. Aumento, sustancial, el responsable económico de Podemos, Nacho Álvarez corrobora a este diario que el aumento del techo de gasto debe ser, sustancial, aunque declina a especificar cifras a la espera de la propuesta que termine presentando el gobierno. Estamos estudiando y trabajando los números, pero en todo caso, no pasa tanto por poner cifras, sino identificar los grandes retos que tiene nuestro país y que deben quedar recogidos en los próximos presupuestos. Lo importante es identificar y fijar esos retos y después poner los números, afirma Álvarez. En cuanto a cómo compatibilizar tal aumento del techo de gasto y la exigencia de la Comisión Europea de ajustar unos 15.000 millones el déficit en 2019, el ex concejal madrileño Sánchez Mato lo tiene claro, no hay por qué cumplir el objetivo de déficit y, en todo caso, el prioritario es el déficit social. La presión de este socio parlamentario y las propias promesas electorales del PSOE empujan a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a aumentar el techo de gasto, pese a que el año próximo se ha comprometido con la Unión Europea a rebajar el déficit al 1,3% del PIB. Para intentar que salga la ecuación, la ministra está acelerando la creación de nuevos impuestos con ingresos que apuntalen el mayor gasto. Montero aseguró en la cadena SER que va a subir el techo de gasto para recuperar parte del gasto social perdido durante la crisis. El techo de gasto más alto se alcanzó en 2010 cuando el gobierno de Zapatero lo fijó en 182.439 millones y, desde entonces, nunca ha alcanzado los 134.000 millones. Más presión fiscal Montero confirmó ayer, al tiempo, a la tramitación inminente de al menos tres nuevos impuestos, el previsto sobre la banca, a la llamada tasa Google e impuestos medioambientales. No dio aún cifras ni detalles pero la dinámica es clara, más gasto público y más presión fiscal. Montero descartó, subir impuestos a los ciudadanos, y, en concreto, elevar el IRPF, aunque no confirmó ni tampoco cerró la puerta a elevar la tributación sobre el gasóleo dentro de la fiscalidad medioambiental. En lo que está trabajando el gobierno es en encontrar espacios fiscales nuevos para una sociedad del siglo XXI. Enmarcó los nuevos impuestos en dar respuesta a los retos de la globalización y de la economía colaborativa, y para contar con los nuevos nichos de actividad, que a veces hacen competencia desleal a sectores tradicionales y que tienen que contribuir en mayor medida a la redistribución de la renta, subrayó la ministra. Empezaremos desde ya a llevar propuestas al Congreso, ha afirmado, porque los tres nuevos impuestos necesitarían proyecto de ley y un apoyo parlamentario nada fácil, puesto que habría que poner de acuerdo a partidos en las antípodas económicas como Podemos y el PNV. El objetivo es que entren en vigor no más tarde que principios del año que viene. Es prematuro cuantificarlos porque, aunque el impuesto sobre la banca que quería el PSOE recaudaba mil millones, Montero dio a entender que no sería el mismo y que se implantaría de forma, razonable y progresiva. En cuanto a la tasa Google, serían unos 600 millones anuales, según el gobierno anterior y los medioambientales dependerán de la incógnita del diésel. Montero si dio por hecho incrementar el tipo efectivo del impuesto de sociedades desde el 12% al 15% de modo que, por debajo de ese porcentaje las empresas no puedan ya aplicar deducciones. Con esta medida podría recaudar hasta 4.000 millones, según cálculos preliminares de su programa electoral. Por el lado contrario, la ministra de Hacienda dijo que estudiará que puedan existir deducciones para aquellas empresas que apuesten por la igualdad efectiva de hombres y mujeres. Te puede interesar relacionados.